¡Hola amigos! ¿Cómo están? Una vez más aquí, en el canal de YouTube de Tomuchan he venido aquí al Rey Brasa a comer mis mosquitos como en Perú Como en Perú, el verdadero sabor peruano aquí en el Rey Brasa, en Janda aquí estoy con otro amigo del TikTok ya está que llora el bebé al adentro en la cama y mi papá está grabando ahí va el abuelo ya aquí está mi amigo, estoy acá con mi amigo Bituzzi Chura ¿qué te parece el sabor de morfito? ¡Muy rico! El tiktoker Bituzzi de Guma ya saben, suscríbanse en su página de TikTok, ¿no? y acá estamos con Pepe también contándonos que éxito total en la fiesta de ayunuevo en la boya ¿Cuántas frutas han pasado? ¡Uuuuh! ¡Diez! ¡Diez! ¡Está che! Hemos pasado bonito los directivos con un extraño de los directivos ¡El importante es que han tenido sin distancia!